Creative, si consigues ganar esta partida, te dejo el Ferrari en la casa de mi chollo 25.000 likes y te dejo el Ferrari Chicos, como muchos de vosotros ya sabéis, hace una semanita aproximadamente estuve en la mansión de los youtubers gracias a mi chollo Estábamos tan tranquilos, nosotros en directo un par de días antes creo que ir a la casa Un día antes de ir a la casa y chicos, apareció Nacar ¿Nacar quién es? ¿Quién es Nacar? Pues el dueño de un maldito Ferrari, ese señor tiene un maldito Ferrari Y nos dijo, gente, nos retó, bueno, estaba yo tan tranquilo jugando Y me dijo, si ganas la siguiente partida, te dejo el Ferrari Yo ya sabía que iba a ir a una casa con él Bueno, gente, se ha puesto, chicos, el Ferrari Y literalmente, vais a flipar lo que ocurre hasta el final Así que chicos, por favor, si este vídeo os gusta Quiero que todo el mundo que me está viendo se suscriba al canal Deje un pedazo de like Y chicos, espero que os guste dentro vídeo Bueno, gente, vamos a ver si sale una partidita así un poco guapa Y sacamos una win tocha Y le damos candela Me voy a poner, no sé qué es quién me voy a poner Por lo dicho, chicos, como muchos de vosotros ya sabéis Mañana, creo, mañana o pasado Mañana, chicos, mañana voy a ir a la casa de mi chollo A la mansión, chavales A grabar con más youtubers Así que, gente, yo creo que va a estar súper guapo Y, no sé, os traeré contenido diferente, chicos Yo creo que estará muy top Y estaremos grabando, chicos, en la mansión de mi chollo También he de decir, chicos, que habrá coches en plan muy guapos O sea, podré traer contenido muy diferente al canal Eh, por cierto, chicos, mi skin es una barbaridad O sea, es una locura Mirad qué guapa Mirad qué guapa, chavales Fijaros en mi skin Chavales, puntúen Puntúen Mochila del pack demonio Chiquín Pico de... Chiquín Buah Buah, chavales Va uno Que tiene, o sea Va uno que tiene un cochaco increíble Que tiene un cochaco increíble Y no sé si me está viendo en directo Porque creo que ha comentado Se llama NACAR Muertos todos Muerto uno Muerto los dos Muerto los dos Y tengo dos más, eh Bro, que he chata uno Madre mía, niño Bro, viene más gente ¿Qué has hecho, tío? ¿Qué he hecho yo de qué? ¿Van blancos, bro? Vale, blanco ¿Van blancos? ¿Muerto uno? Vigila, eh Me rayo No sé cuántas kills llevo, chicos Me rayo No es que sea malo Soy un super ¿Dónde está, bro? A ver si va a curar al otro Bro, que lleva una buena escopeta, eh El otro Ten cuidado Le he ganado high Me ha dado 9 10 ¿Se tira? ¿18? Bro, hace esquina Se ha muerto, se ha muerto Me ha dado la kill, me ha dado la kill No me lo creo, no me lo creo Esta sí Bro, hay que lutear rápido Hay que lutear rápido Hostia, a punto de matarme, güey Hay que lutear muy rápido Y necesito su escopeta, bro Vamos Vale Chicos, el chat está reventado El chat está reventado Como ya sabéis Mañana vamos al evento este Y ojito porque se vienen cositas interesantes Vale Vamos a ir a zona Y nos vamos a curar, eh ¿Quién es para medir? Coge la escopeta A ver si te va a caer Vale, sí, sí, sí Voy, ¿dónde está? Ahí te lo marqué ¡Viene más gente! Sí, pues... ¿En serio? No, creo que la verdad No, bro No me lo creo No tengo mats Vete de aquí, vete de aquí, creative No me lo creo, chavales Esta tiene que ser, bro Tiene que ser esta ¿Tienes materiales? Ven, 200 Necesito, necesito No, yo lo tengo Me rayo, chavales Bro, hay que encerrarse en zona Y curarse Aquí hay una hoguera Aquí hay una hoguera Vamos, esto por aquí Delante Porque si vaya no me gusta Y hay que dispararle ahí arriba Para Vale, ¿ves todo lo que ha caído? Buena, buena, buena Son dos cofres Reza Mini escudos No sirve de nada Y arpón Pilla No, el arpón no sirve de nada Vale, hay dos cofres aquí, chicos Esta partida puede ser la buena Y tengo que ganar una partida Antes de irme al evento, por favor Por favor, lo pido Bueno, vendan, joder Nos ponemos full Sí, sí, sí Vale Vale Yo te digo cuando enciendas la hoguera, ¿vale? Vale, enciéndela ya Un momento, bro Que me acaban de mirar un audio Voy a mutear Encienda la hoguera, por favor Me muteo, chicos Un momento Me rayo Nácar estaba en el directo Nácar me estaba viendo No me lo creo, chicos Nácar estaba viendo en el directo Y mirad lo que me ha enviado Fijaros lo que me ha enviado, chavales Me rayo Creative Si consigues ganar Esta partida Te prometo Que te dejo el Ferrari En la casa de mi chollo Me rayo O sea Me rayo, chavales Un solo intento Suerte No me lo creo No me lo creo, bro Hay que ganarla Está en el Mira, lo está comentando en el chat, chavales Yo ya sabía que había coches, tío Pero Ala, ala Qué grande, Nácar Te la sacas, eh Te la sacas mucho, no Que queda uno, que queda uno, bro No me lo creo Me rayo No, si partimos otra lista Mío, la G, miro, la G Vale, vale, cálmate Mío, es mío, es mío, es mío, eh Bro, que tengo una kill Es muy triste Tengo que ir a por ahí Chicos, como ganamos la partida Quiero ese Ferrari Mío, 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 mío Bro, es mío Esto no vale, esto no vale Es mío, mío, mío No, no No, no No, así me conozco Mío, sí, 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 sí No Quédatelo, quédatelo Te lo doy, te lo doy Vos no me digas que tengo poca kill Porque te lo doy, hoy a crear Puedo ir bailando Ah, que está aquí arriba Que está aquí conmigo Me cago la opción Yo bailando No me lo creo, bro A dos címenes Tienes que defender No me lo creo Me la vas a hacer No tengo maps No me lo puedo creer, chicos No puedo cerrar Y ser puto No puedo cerrar No, pero estoy muerto ¡Suscríbete! Vale, compañeros, he de decir que al final de cuando ya estábamos en la casa y tocó grabar lo del Ferrari, chicos, se me jodió la cámara Es más, estos planos épicos que vais a ver justo ahora del Ferrari Chicos, estos planos épicos que habéis visto no son míos, son de otro compañero que también estaba en la casa grabando vídeos Literalmente fue una maldita locura, pero a mí se me estropeó la cámara, no sabemos qué le pasó a la cámara y se me jodió la cámara Entonces todo lo que vais a ver ahora del Ferrari es grabado con el iPhone, así que chicos, os pido mil disculpas El primero que le dio rabia fue a mí porque lo tenía todo grabado con el Ferrari Pero nada, le damos las gracias a Nacar que aún habiendo perdido la apuesta, nos subimos al Ferrari, le estuvimos pisando un poquito ahí Y chicos, espero que os guste, gente, que dejéis todos un pedazo de like y que lo reventéis Vale, chicos, no, no me lo creo, no me lo puedo creer Chicos, chicos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando ahora mismo? Me rayo, tío Bro, bro, se te pira No me... ¿Bro? Bro, es una puta locura No me lo creo, no me lo puedo creer ¿Qué dices? Una locura, eh, una locura Bro, pero has visto eso Dale, dale, ahora No me lo creo Estoy flipando Estoy alucinando, chavales O sea, joder Bendito Fortnite, te amo, tío No me lo creo, chicos Qué maldita locura Qué maldita locura, tío Qué bestia El grado salió Cierra, cierra La partícula no, eh Vale, vale Una maldita Que locura, tío Qué maldita locura, tío Qué locura, chavales Espérate Espera un momento No me lo creo